hola amigos como están sean bienvenidos a este canal que se llama el philip mi nombre es daniel álvarez o danisaurio como ustedes me quieran decir la verdad es que no me ofende a mí me decían siempre así desde que era yo chiquito desde el kinder la primaria la secundaria la preparatoria todo ese tiempo que yo me la pasé en la escuela pues era como que de los más altos del salón entonces pues todo mundo me conocía así me da muchísimo gusto estar con ustedes en este lugar tan bonito tan maravilloso que en un momentito vamos a platicar porque nada más imagínense estamos a 2700 metros sobre el nivel del mar una cosa pues extraordinaria imagínense el edificio más alto del mundo que es el bush califa mide aproximadamente 828 metros entonces pues imagínense recorrer tres veces lo que ahorita en este momento estamos recorriendo la verdad es que si cuesta y más de subidita esperamos de todo corazón que les guste este vídeo el primero de muchos que tenemos planeados hacer vamos a recorrer muchísimos lugares tanto históricos gastronómicos y por el momento los dejamos con este vídeo mi nombre es daniel álvarez esto es el philip comenzamos y bueno amigos para empezar nos encontramos al sur de la ciudad de méxico en la alcaldía la magdalena contreras en el pueblo de san bernabé un pueblito que pues en sí ya es muy alto y ahora más donde nos estamos encontrando en este momento aquí nos topamos con un lugar que ha sido olvidado por muchas personas de hecho en estos momentos nos sorprendimos porque cuando llegamos pues no había carros estacionados hay aquí un pequeño estacionamiento en donde la gente viene a guardar sus coches y ya ellos pueden hacer uso de aquí de las instalaciones caminatas y otros lugares entonces nos sorprendió porque no nos hemos topado hasta este momento con ninguna persona aunque ya pasa de mediodía pero en fin lo que están observando en este momento es el camino que hay que recorrer para poder llegar a esta pirámide y aunque en sí el parque es de los más pequeños de su categoría con unas 30 hectáreas más o menos si cuesta recorrerlo y más ahorita que está de subida y con el solezazo pero según lo que nos dijeron las personas que cuidan del lugar va a valer la pena tanto esfuerzo veremos si es verdad pero pues ya a lo mejor ya casi llegamos porque ya está aquí habiendo unos arbolitos y unas edificaciones como la cabañita que en un momentito les vamos a mostrar al fin hemos llegado a la gran pirámide y efectivamente lo que más destaca son las ruinas que hay en el lugar pero además estas cruces particulares que están arriba de ella lo primero que podríamos pensar llegando es cómo pudieron poner las cruces encima de unas pirámides no de unos restos tan antiguos e importantes de una civilización que existió allá por el año 1200 porque obviamente pues aquí hay mucho espacio si nosotros nos damos cuenta pudieron ponerlas un poquito más abajo porque precisamente aquí pues bueno para comenzar quiero platicarles que alrededor de 250 ejidatarios son los que son propietarios de esta zona dos de ellos con los que tuvimos la oportunidad de platicar fuera de cámara nos contaban que algunos de sus compañeros apoyados por el pueblo y otras personas decidieron construir o poner tres cruces para festejar o recordar fechas tan importantes como la muerte de jesús así que las colocaron pero con lo que no contaban era que en el año 1200 antes de cristo las civilizaciones como las de azcapotzalco de texcoco y de tlacopan decidieron que este lugar era un sitio muy estratégico para resguardar ciudades tan importantes como tenochtitlán o cuicuilc entonces pues decidieron aquí hacer esta edificación en la que nos encontramos para que sirviera como un punto de vigilancia entonces además de que está elevado el sitio el lugar pues hay una vista impresionante se pueden ver lugares pues muy 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 bonitos como por ejemplo el ajusco esta cadena de cerros que efectivamente algunos son cerros y algunos son volcanes así que además aprovecharon esta elevación natural para poner esta construcción pero hay algo que a mí me llama mucho la atención porque además de que hay esta pirámide y estas estas construcciones en otra parte un poquito más alejado de aquí pero no tanto hay un monolito que tiene un grabado de tlaloc el dios de la lluvia si este mítico dios al que pues obviamente le rindían mucho tributo porque obviamente los ayudaba con sus los ayudaba con sus sembradíos obviamente se dedicaban a la agricultura entonces ahorita ahorita en la ciudad de méxico pues a veces nos estamos inundando o a veces nos estamos quedando en la sequía pero bueno en aquel momento para los pobladores era lo máximo entonces todo esto quiere decir que aquí se le rendía culto a este dios llamado tlaloc pero además hay algo más interesante que también noté en mi recorrido por este lugar esta peculiar tortuga que podemos ver ahorita en estos momentos se podría decir que pues es normal no es un animalito todo mundo pues conoce o la mayoría conocemos las tortugas están en las playas aquí este felices de la vida hasta incluso en caricaturas las hemos visto pero fíjense que hay algo peculiar aquí no hay playas aquí no hay lugares como endémicos para que puedan estar entonces cómo es que pusieron una tortuga o por qué la pusieron aquí pues bueno esta tortuguita tiene una historia bastante interesante porque si observan bien sus patitas tiene garras obviamente las tortuguitas también tienen pequeñas garras pero estas están muy grandes en este caso este singular animalito significaba la fertilidad algo que para la cerca de 20 mil pobladores que había en los alrededores pues era muy importante porque entre más población había menos posibilidades tenían los enemigos de conquistar el lugar entonces era algo muy importante que tenían que hacer aunque ahora a diferencia de antes también se puede observar la mano del hombre moderno con grandes edificios y edificaciones como puentes casas e incluso hasta residencias muy grandes por ejemplo en aquel lugar en donde pues obviamente podemos observar esta manchita de edificios es lo que vendría siendo santa fe un lugar pues muy característico casi pues es como un lugar referente del sur de la ciudad de méxico a pesar de que pues ahorita está bonito el clima ya es pasadito del mediodía como les platicaba hace unos momentos pues no es tan tan este no es tanta la actividad así es que muy bien podemos aquí caminar por los alrededores mientras escuchamos musiquita pasamos un rato agradable con nuestra familia y pues podemos venir aquí a realizar diferentes actividades como senderismo e incluso aquí abajito hay un museo y un mirador al que lamentablemente no podemos accesar porque la verdad es que con nosotros se asinceraron las personas y nos recomendaron no bajar el día de hoy pero tal vez en otro momento ustedes tengan la fortuna de poder acceder a esta parte muy bonita de estas de estas instalaciones o de esta parte oculta de nuestro querido país fíjense que el hecho de que sea un lugar olvidado trae consigo pues ventajas y desventajas porque si bien podemos pasar un rato agradable aquí se cuentan muchas historias y muchas leyendas por ejemplo estas ruinas que podemos apreciar de las que hemos estado pues platicando todo todo este momentito se dice que abajo de esto hay una pirámide mucho más grande y de hecho si esto fuera verdad si todo este cerro que se dice que es una pirámide realmente lo es entonces estaríamos hablando que le daría la vuelta a las pirámides de Giza que hay allá en en Egipto entonces ustedes háganse una idea de la magnitud que significa estar aquí aquí parados pero pues obviamente como ya no le hacen tanto tanto caso no a estas a estas ruinas pues obviamente ya no se puede saber si realmente es verdad o pues obviamente ya no ya no lo es si ustedes en algún momento desean venir a conocer este lugar y recorrerlo por ustedes mismos por su cuenta la entrada pues nos costó unos 10 pesitos por persona es decir que con un dólar se pueden comprar alrededor de dos boletos el estacionamiento lo cobran a 30 pesitos y el horario de apertura es de 9 de la mañana a 4 de la tarde pero mucho ojo porque el día de hoy venimos en fin de semana y nos dijeron que solamente abren de mediodía este de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde entonces para que estén muy atentos y si quieren venir pues solamente hagan muy buenos planes oigan amigos durante esa caminata que estábamos haciendo por este sendero que pues obviamente tendrá como dos metros y medio de ancho la verdad es que está aquí un como voladero no está muy alto tampoco está tan este tan 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 intenso la situación aquí al ladito este estamos viendo este lo que sería la era un lugar aquí igual también al sur de la ciudad de méxico y santa fe también un lugar muy icónico o que pues muchas personas lo ubican entonces este pues a mí me llama la atención porque si nosotros atravesáramos aquí derecho en unos 10 minutos a más tardar yo creo que en auto pues ya estaríamos llegando pero aquí todavía como si no agarramos obviamente la super el super vía por allí por lo que es luis cabrera una avenida principal que comunica directamente ya con santa fe pues nos estaríamos haciendo entre calles nos hemos hecho como hora y media aunque no lo aunque no lo parezca no parezca tanto a distancia entonces podemos ver aquí como que la mezcolanza no así como que de casitas y luego están los edificios y luego aquí donde estamos es como que la naturaleza entonces como que si llama un poquito la atención esta combinación no ahí tenemos el un cerrito acá tenemos unos edificios aquí está como que la la naturaleza entonces está este bastante interesante no es una experiencia que se disfruta no y más ahorita con el solecito con la caminada con el airecito con los grillos que se escuchan de fondo y con este pues maravilloso sendero lleno de troncos con mucha seguridad y bueno amigos con estas hermosas imágenes de lo que es el cerro de las cruces y esta grandiosa pirámide nosotros nos despedimos esperamos que les haya gustado la verdad es que yo me siento muy feliz muy contento de poderles mostrar esta parte pues medio oculta no de la ciudad de méxico que prácticamente pues casi nadie viene a visitar esperamos que ustedes puedan hacerlo en algún momento a futuro si tienen planes aquí abajo en la descripción les dejamos aquí la dirección aquí cómo pueden llegar nuestras redes sociales para que puedan seguirnos dar like compartir e incluso este vídeo nos dará muchísima alegría mi nombre es daniel álvarez y esto fue el film